Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Muy bien chicos, excelente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Muy bien, buenos días. Uy, ¿están de sueño chicos? ¿Sí? ¿Siguen de sueño todavía? Buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días chicos, buenos días Valeria, buenos días. Sigue de sueño mi amiga Valeria. Dormirse, es muy tarde Valeria. Buenos días, mi. Hola Ricardo, buenos días Valeria, buenos días Fernanda, buenos días Luana, buenos días. Buenos días, mi. Hola, buenos días Matías, buenos días Angie, ¿siguen de sueño? Uy, están con una carita de sueño, con pereza. Creo, buenos días para todos. Buenas tardes. Hola Matías, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase ya chicos. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, sí, a ver, bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Nuestra aula se llama Corazones Alegres. Estamos en el aula de cinco años. Es el último año que nosotros estudiamos en un jardín de niños, ¿verdad? Es el último año que nosotros estamos en el nivel inicial. Ya vamos a pasar el otro año a primaria, ¿verdad chicos? Ya van a tener nuevos amigos, nuevos maestros, ¿verdad? Van a ir a nuevos colegios, van a conocer amiguitos, ¿verdad chicos? Ya están pasando. ¡Y se extrañaremos, mi! Oh, yo también los voy a extrañar mucho chicos, pero tienen que ir a un colegio, ¿verdad? A primaria. Ustedes pasan a primaria y ya tienen que levantarse muy temprano, tienen que ser responsables con sus tareas, ya tienen que aprender a leer, a escribir mejor chicos, ¿sí? Si yo lo puedo hacer solo, lo hago solo. Y si necesito ayuda, lo pido a mi mamá o a la persona que está a mi lado. Pero si yo lo puedo hacer solo, lo hago solo. ¿Ya chicos? Ya tienen seis años algunos ya, ya sufrieron seis años, ¿verdad? La mayoría de ustedes ya van a pasar a primaria, ¿verdad? Muy bien. Hola. Hola Benjamín, buenos días. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, está presente mi amiga Angie Coveñas, está presente mi amigo Tiago Salinas, está presente mi amigo Matías Faiba, está presente mi amiga Luana. ¡Este es de mí! Muy bien, está presente mi amiga Fernanda Falla, está presente mi amiga Valeria, está presente mi amigo Ricardo. Muy bien, muy bien, está presente mi amigo Benjamín, buenos días. Está presente mi amigo, ahí está Benjamín. Y está presente mi amigo Estefano. Buenos días para todos chicos y bienvenidos a nuestra clase. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar el área de matemática chicos, ¿sí? Ya chicos, no se olviden que tienen que enviarme su video contando hasta el 110, ¿verdad? No se olviden, mi lucero había pedido que tienen que mandar su video contando hasta el 110. No importa cuánto dure el video, pero tengo que comenzar a evaluar el conteo chicos, ¿ya? Vamos, si me equivoco, mi mamá me puede ayudar con un número y continúo. ¿Sí chicos? La cosa es practicar, ¿sí? Muy bien, entonces para practicar nosotros vamos a reforzar lo que es el conteo chicos en casita, ¿sí? Muy bien, vamos a guardar silencio. Bienvenidos para todos ustedes, pentaditos, pentaditos en su lugar, a ver si nada de objetos en la mesa. Nada de juguetes, ¿ya chicos? Nada de Kaeli, buenos días. Nada de juguetes en la mesita, nada de... ¿Por favor? ¿Ya? Muy bien, para continuar con nuestra clase de límite. Nosotros vamos a aprender los números. Bien, nosotros ya hemos trabajado la familia del cero. ¿Quiénes son las familias del cero, Estefano? Voy a preguntar a cada niño. El uno, el dos, y el tres, y el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve. Muy bien. Y la familia del diez, ¿quiénes serán las familias del diez, Matías? Matías, por favor, atentos, mamitas. Sigue, once, el os, el tres, el cuatro, el seis, el siete, el siete, el ocho, el nueve, veinte. No, despacio. No te entendí nada. La familia del diez, Matías. Después del diez, sigue. Once, doce, trece, catorce, quince, veciséis, vecisiete, veciciocho, vecinueve. Muy bien, 18, 19, excelente La familia del 20, Fernanda, ¿quiénes conforman la familia del 20? Tu audio, Fernanda, no te escuchamos, familia del 20 Yo también, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Muy bien, excelente La familia del 30, Tiago No, ya se va, pero tenía el celular Tu audio está activado Familia del 30, Tiago 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Muy bien, la familia del 30 La familia del 40 Ricardo Familia del 40 41, 42, 46, 44, 45, 46, 47, 48, 49 49 Muy bien, Ricardo La familia del 40 Siguiente La familia del 50, Valeria Valeria Valeria, la familia del 50 No me acuerdo El 50, 51 ¿Qué más sigue? 51, 52 Sigue 53, 54, 55, 56, 58, 58, 59 Muy bien Familia del 60 Kaeli Fuerte Fuerte Kaeli 69, 62, 63, 63, 63, 63, 64, 64, 63, 64, 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 69 69 Muy bien Siguiente Familia del 70 Benjamín Ya Familia del 70 Muy bien 72 Muy bien 73 73 63, 63, 64, 64, 64, 65, 66, 67, 69 Muy bien, 79, excelente Benjamín Familia del 80 Familia del 80 Luana 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 89 Muy bien, Luana Familia del 90, Angie 91 91 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Muy bien, Angie 99, excelente Esa es la familia del 90 99 Luego del 99 Sí, un número que tiene tres integrantes ¿Verdad? Tiene tres Está formado por tres números Que es el número 100 ¿Cómo se llama este número? 100 El 1, el 0 Y el 0 Es el 1 Es el 1 Es el 1 Hola, Estefano 100 El número 100 El 1, el 0 Y el 0 Es el 1 Valeria Valeria, yo te quiero ahí sentadita ¿Verdad? 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 Esa es una centina ¿Verdad? Esa es una centina Miren, chicos El de color verde La barra de color verde Tiene 100 cuadritos Por eso que se llama centena, chicos ¿Sí? Se llama centena Tiene, miren, una centena Esa barrita de color verde Tiene 100 cuadritos ¿Alguien le contó? Tiene 100 cuadritos, ¿Verdad? Entonces, miren, tiene 100 cuadritos Que están formados por 10 escenas, ¿Verdad? Es una centena ¿Ya, chicos? Esa es una centena Muy bien Siguiente ¿Y cuál será la familia del 100? Ya lo hemos aprendido A ver, activen su audio Mi amigo Gael me va a decir Bien 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ¡Au! ¡Muy bien! 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Esta es la familia del 100 El día de hoy vamos a conocer a la familia del 110, chicos Vamos a conocer a la familia del 110 ¿Cuál será el 110? El 110 está formado, miren, por el 1 El 1 El 1 El 1 Y el 0 El 1 Tienen 3 El 1 El 0 Y el 0 Por el 1 El 1 El 1 y el 0 Forman el 110 Miren, el número 1 Más el número 1 Más el número 1 Más el número 0 Forman el número 110, chicos El número 110 Vamos a conocer su familia del 110, chicos Para esto vamos a sacar nuestro material de trabajo A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3 Vamos a averiguar quienes forman parte de la familia del 110, chicos ¿Por qué será la familia del 110? Ahorita lo vamos a ver, chicos ¿Por qué es la familia del 110? Vamos a sacar nuestro material de trabajo Lo tiene su cartulina, su hoja Sacamos nuestro material de trabajo para comenzar a trabajar la familia del 110, chicos ¿Ya? Empezamos a trabajar Voy a sacar tu globo, todo Bueno, el globo Ah, ese es Fernanda, excelente Sacamos nuestro material Lo tiene muy bien Angie Coveñas Muy bien Vamos a averiguar la familia del 110 Muy bien Primer integrante de la familia del 110 Así es Vamos a pintar Descubrimos Vamos a colorear Sí Pintamos en nuestro primer circulito, chicos ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger un color, cualquier color Yo voy a escoger un rojo Y voy a comenzar a pintar Así, chicos A la cuenta de 3 A la 1, a las 2 y a las 3 Comienzo a pintar todo nuestro circulito Para averiguar qué número es el primer integrante de la familia del 110 Comenzamos a pintar y va a aparecer nuestro número que es el primer integrante ¿Cuál será el primer integrante de la familia del 110? A ver Sí ¿Puedo pintar? Sí Pilo En tu trabajo Valeria, no En pantalla, no Nadie me toca mi pantalla Tienen su material ustedes Ustedes tienen su material en casita que mi lucero pidió ¿Ya? ¿Averiguaron? A ver, ¿qué número le salió a Angie? ¿Cuál es el primer integrante, chicos? ¿Cuál será nuestro primer integrante de la familia del 110? A ver ¿Alguien le salió? El 111 Es el 111.000 Muy bien ¿Le salió algo así? Está formado por el ciento Miren, chicos Está formado por el ciento Por el 111 El 1 El 1 y el 1 es el 111 ¿Cómo se lee ese número? 111 El 1, el 1 y el 1 es el 100, el 111 Miren, el 1, el 1 y el 1 se lee 111 Uy, muy bien, Luana El 111 Siguiente cuadrito que vamos a pintar Contamos a la de 3 A la 1 A las 2 Y a las 3 Entonces, pintamos el siguiente círculo Vamos a pintar el siguiente círculo, chicos Pintamos el siguiente círculo para ver qué número sigue ¿Ya, chicos? Creo que eso es un cuadrado No es un círculo Ustedes tienen un círculo Por eso digo, siguiente círculo Muy bien, chicos Muy bien Vamos a pintar el siguiente círculo Excelente ¿Qué número saldrá después del 111? A ver Si el 111 está formado por el 1 El 1 y el 1 ¿Qué número seguirá después del 111? ¿Estás trabajando, Ricardo? Todos los amigos están trabajando Vamos Valeria, ¿estás trabajando? Muy bien, Angie Muy bien, Kaeli Muy bien, Estefano ¿Qué te salió? Mi celo Hola, Kaelito Dime Lo siento Llego muy tarde Porque mi mamá ya recién acabó su clase Ah, muy bien Muy bien No hay problema ¿Ya? Excelente Muy bien ¿A quién salió? A ver ¿Alguien me muestra? ¿Qué número le salió? ¿Qué número le salió, chicos? A ver Matías Estamos trabajando Pero trabajando, Matías Yo voy a poner ¿Qué número le salió? Fernando 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 Uno y el dos, 112. Muy bien, chicos, excedente. Voy a pintar la siguiente. Pinto el siguiente circulito que tienen ahí a la cuenta. Chicos, ¿quién lo hace más rápido va a ganar ya? A la cuenta de uno, de dos y de tres. Vamos a pintar el siguiente circulito que ustedes tienen ahí en su trabajo, chicos, ¿sí? Vamos a pintar el siguiente circulito. Y creo que cuando dibujaste, te pasaste muy abajo. Sí, me pasé muy abajo, pues por eso lo borré. Muy bien, chicos, vamos a pintar el siguiente circulito que tienen ustedes. ¿Qué número me va a salir? Te tengo el 111, el 1, el 1 y el 1, 111. El 1, el 1 y el 2, 112. ¿Ya? ¡113! Muy bien, le salió el 113. El 113 está formado, chicos. ¿Por quién está formado? A ver, vamos. 113. Sí, a mí también me salió el 113. El 113 está formado por el 1, el 1 y el 3. Se dice 113. 113. 113, chicos. El 1, el 1 y el 3. 113. Muy bien, chicos. Excelente. Siguiente número. Siguiente número que voy a pintar. Siguiente cuadradito. Pintamos. Pintamos siguiente cuadro a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Pintamos el siguiente circulito que tienen ustedes. Vamos a pintar. Ya tenemos... 114 en mí. Ah, muy bien. Qué rápido, chicos. Vamos a hacerlo rápido. ¿Qué número se le dio? Es el número 114. ¿Y cómo es el número 114? Está formado por el 1, el 1 y el 4. Muy bien. El 1, el 1 y el 4. Se lee 114. Tenemos al 111, 112. ¿Sí? Miren, acá lo voy a poner. Tenemos al 111, al 112, al 113 y al 114. El siguiente integrante, ¿qué número será, chicos? A ver, ¿quién me dice? Vamos, Benjamín. ¡115! ¿Le salió el 115? ¿Cómo será el 115? A ver, vamos a verlo. Muy bien. Es el 1, el 1 y el 5. Muy bien. El 1, el 1 y el 5, cuando se juntan, forman el número 115. No se olviden. El 1, el 1 y el 5 forman el número 115, chicos. ¿Ya? Aquí lo voy a poner. Miren cómo lo leo. 115. Muy bien, chicos. El 115. A ver, ¿qué sigue después del 115? Vamos a ver, chicos. A ver. Vamos. Ahí está el 115. Excelente. Vamos a pintar el siguiente círculo que tienen ustedes. Pintamos el siguiente círculo para observar qué número sigue después del 115. ¿Qué números están formados del siguiente número? A ver, ¿qué números conforman? Vamos. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar. A ver. ¿Qué número sigue después del 115? ¿Qué número le salió? A ver. 116. ¿Qué número es ese? A ver. ¿Qué números conforman el 116? Está formado por el número 1, 1 y 6. ¿Verdad? 1, 1 y 6. ¿Se llama 106? ¿Se llamará? ¿Se llamará 106? No, ¿verdad? Se llama 100. ¿Por qué no está el 0? Si no estuviera, si yo dije, si yo digo 106, acá en vez del 1 tiene que ir el 0 para que diga 106. Pero no está el 0, ¿qué número está? Está el 1, por eso decimos 116. Ahorita vamos a ver por qué 116, ¿eh, chicos? Muy bien, tenemos al 116. ¿Le salió 116 a ustedes? ¿Sí? ¿También le salió 116? Muy bien, Ricardo. Qué bonito está quedando su círculo. Muy bien, muy bien. Este Gael, excelente. Está quedando muy bonito. Muy bien, chicos. A ver, se ven bonitos sus números. Matías, ¿está trabajando Matías? Sin mentirme, Matías. ¿Estás trabajando? No te veo que estás trabajando. La cara lo voy a hacer porque no es bien. No, Matías. El hocículo. Eso es el hocículo. Pero eso tenían que hacer. Yo voy a hablar con tu mamá. Muy bien. Muy bien, chicos. Siguiente número. Siguiente número. Mamá, mamá. Mís, yo no tengo ese material. Sí, Valeria. Pero desarrolla tu hoja de aplicación, Valeria. Tienes tu hoja. Yo te he dicho. Si no tengo el material, hago mi hoja de aplicación, pero no estoy jugando. Siguiente número. Después del 116, ¿qué número sigue, chicos? A ver, ¿qué número le salió? A ver, vamos a ver. Uy, muy bien, Luana. El 1, el 1. Uy, ya se pasó. El 1, el 1 y el 7 forman el 117. El 1, el 1 y el 7 forman el 117. Muy bien. El 1, el 1 y el 7 forman el 117. Le salió también a ustedes también, ¿verdad? Muy bien. Ahí los puedo ver. Excelente. Ahí puedo ver su 117. Muy bien, chicos. Muy bien, Tiago. Ya está trabajando tranquilito. Muy bien, Kaeli. 117. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Pintamos el siguiente círculo. Vamos a pintar el siguiente, el siguiente círculo, chicos, ¿ya? Vamos a pintar el siguiente círculo. Ya terminé, Mi. Sí, yo ya terminé. Sí, yo ya terminé. Muy bien. A ver, ¿qué número salió? Uy, ustedes ya lo tienen. 118, ¿verdad? El 1, el 1 y el 8. 118. 118 es el otro integrante de la familia del 110. Y el último integrante, sí, el último integrante de la familia del 110 es el 119. El 119. El 119. Saca el 1 con el 1 y el 9. 119. El 1, el 1 y el 9. ¿Cómo se lee, Valeria? 119. 119. 19, muy bien A ver, el 1, el 7 Yo ya puse mi nombre Valeria, el 1, el 1, el 1 y el 7 ¿Cómo se lee? El 1, el 1 y el 7 ¿Cómo se lee? ¿Por qué me tienen que preguntar? Ah, porque yo te estoy preguntando ¿Ciento? ¿Cómo se lee? 107 No, este es el 0 Este es el 0, yo veo el 0 por ahí para decir 107 No, yo veo el 1, el 1 y el 7 Se lee 100 ¿Qué número se hace? 100 107 No, ese es el 7 ¿Ese número conforma el número 7? No, 117 Valeria Este número se llama 17 118 El otro es 119 119 Muy bien Así se va a leer ¿Ya chicos? ¿Terminaron todo? Sí, ¿verdad? Tenemos a los integrantes de la familia 110 Mi Lucero Chicos ¿Por qué es la familia del 110? ¿Por qué? ¿Por qué es? A ver Porque ya vamos a crecer de año Ah, no ¿Por qué es la familia del 110? Miren chicos El 100 siempre va a empezar por el número 1 Y voy a decir 100 ¿Verdad? Por el número 1 Para yo saber quiénes integran la familia del 110 El 10 ¿Por qué número empieza chicos? El 10 Empieza por el 1, ¿verdad? Empieza por el 1 el número 10 Entonces Todos aquellos que tengan el número 1 en el centro En el medio Van a ser los integrantes del 110 Miren Tenemos Están formados por 3 números, ¿verdad? Y todo aquel que tiene el 1 en el centro En el medio Es la familia del 110 Pero que solamente tengan 3 integrantes, ¿verdad? 111 112 113 114 115 116 116 117 118 119 119 Son los integrantes de la familia del 110 ¿Ya chicos? Ellos son los integrantes del 110 No se olviden ¿Por qué? Forman parte del 110 Porque son todos aquellos que en el centro está el número 1 ¿Verdad? En el centro de todos está el número 1 Por eso es 111 112 112 113 114 115 116 116 117 118 Y 119 Chicos Muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a representar con nuestra base 10 Vamos a utilizar nuestra base 10 Para eso voy a sacar mi base 10 Sacamos nuestra base 10 y nuestro tablero ¿Ya? Ustedes tienen su tablero Todos tenemos un tablero así como de mi lucero ¿Verdad? Sacamos nuestro plumón y lo vamos a representar ¿Ya chicos? Porque ya nosotros sabemos trabajar unidad, decena y centena Porque ya estamos conociendo a familias que integran, ¿sí? Que llevan tres números, ¿verdad? Unidad, decena y centena chicos Recuerden, ¿la unidad de qué color es? La unidad solamente me habla de uno y es de color celeste o azul La decena, ¿cuántos viene? La decena me habla de una barrita de 10 unidades ¿Verdad? Una barrita roja de 10 unidades se dice decena Decena ¿Y la centena? ¿La centena cuál será? Es la barra de color verde ¿Por qué es centena? Porque tiene 100 unidades 100 cuadritos, ¿verdad? 100 cuadritos hay ahí en esa centena Por eso se dice centena de 100 Ya tiene 100 cuadritos Si ustedes lo han contado, tiene 100 cuadritos ¿Verdad? Muy bien chicos, vamos a sacar su base 10 Muy bien, Estefano, ¿tienes tu base 10? Sacamos el base 10 Valeria, ¿tienes tu base 10? Yo quiero que lo representes Ah, no me acuerdo si la tengo Vaya a preguntar a papá, por favor Si le debieron haber comprado Base 10 Muy bien, Dylan, buenos días ¿Está Dylan? Muy bien Matías, ¿tienes tu base 10 con tu tablero posicional? Está Muy bien Vamos chicos a trabajar Muy bien Ahora sí Como yo estamos aprendiendo en la familia del 110 Miren chicos Voy a ubicar los números Cero unidades Una decena Y una centena Miren chicos Ahí está el 110 Escribimos chicos con nuestro plumón El 110 está formado por una centena Miren Una centena Una decena Y cero unidades Escribimos en nuestro tablero en la parte de arriba Los números Primero voy a escribirle el número Voy a ubicar el número según coma corresponda Muy bien ¿Ya chicos? ¿Qué tiene? Uy No tiene unidades Cero unidades ¿Tendrá decenas? Sí Una decena ¿Tendrá centenas? Sí Una centena Entonces, ¿qué voy a hacer? Tiene una centena Una decena Y cero ¿Y es que pidió? Miren chicos No tiene unidades ¿Y es que pedí? ¿Y es que pidió? Miren chicos Eso, de esa manera Se representa el 110 Una decena Una centena Y cero unidades Vamos a representarlo ¿Ya chicos? Representamos el 110 A ver Tiene una decena Tiene una decena Una centena Muy bien Muy bien Angie Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Siguiente Siguiente ¿Qué sigue después del 110 chicos? Sigue el 111 A ver Vamos a Sí Vamos nosotros A colocar los números Según corresponda Tiene Una unidad Una decena Y una centena 111 A ver El 111 Está formado Por una centena Una unidad Y una decena 111 Es el 111 Lo representamos A ver solitos El 111 Tiene una centena Una decena Y una unidad Así Muy bien Es el 111 111 Muy bien Fernanda Muy bien Luana Muy bien Angie Excelente 111 ¿Verdad? Muy bien Gael 111 Muy bien Benjamín Es el 111 Una centena Una decena Y una unidad Un gemelito Son los números gemelitos Miren chicos 111 ¿Verdad? Muy bien Aquí está Una centena Una decena Y una unidad Excelente Siguiente número ¿Qué sigue? Borramos Después del 111 ¿Qué sigue? Sigue el 112 Tiene Una centena Una decena Y dos unidades 112 112 A ver Representamos Tiene una centena Una decena Y dos unidades Excelente ¡Wow! ¡Qué rápido lo hacen! Muy bien Dila ¿Digue? ¡Qué rápido! Muy bien Benjamín Excelente ¡Qué rápido lo hacen chicos! Ya ellos lo saben ¿Verdad? El verde es centena El rojo es decena El azul es unidad No se olviden Voy a preguntar luego A ver si se acuerdan o no 112 Excelente Muy bien chicos Siguiente número Ahí está representado Muy bien Esa es la representación Correcta Si lo hicieron así Excelente chicos Siguiente Después del 112 Sigue el 113 El 113 El 113 A ver Sigue el 113 Muy bien Ahí está adelantándose Muy bien El 113 tiene A ver Aquí voy a preguntar Muy bien Terminó Fernanda Dime A ver Vamos a leer ya El 113 ¿Cuántas centenas Decenas Decenas Unidades Tiene Una centena Una Decena Y una Y Tres Linares ¿Cuál es la centena Fernanda? ¿Cuál es la centena? ¿No mires a la mamá? Porque mira la mamá Usted debe saber Muy bien La centena Es 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 El verde Está representada Por nuestra base verde ¿Verdad? Por esa picha verde Fernanda Y la centena ¿Cuántas unidades Tendrá Esa centena Cien Cien Unidades ¿Verdad? Cien cuadraditos Cien unidades Es una centena Muy bien chicos Terminaron de representarlo Tomen la fotito Una centena Una unidad No Una centena Una decena Y tres Unidades ¿Me hicieron así? ¿Me hicieron así? Excelente ¿Me hicieron así? Excelente Chicos Siguiente Número Voy a preguntar A otro niño Siguiente Número Después del Ciento Trece Sigue El ciento Catorce El ciento Catorce Muy bien El ciento Catorce ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas unidades? ¿Y cuántas centenas Tendrá? A ver Lo representamos Leemos Angie Una centena Muy bien Sigue Muy bien ¿Qué es esto? Un palito ¿Pero cómo se llama Este palito? Esta barra Es una de Decena Una decena Y cuatro unidades Muy bien La decena Angie La barrita De la decena ¿Cuántas unidades Tiene que haber Para que hay una decena? A ver Hay diez Diez Muy bien La decena Está representada Por diez unidades ¿Verdad? Se dice decena Muy bien ¿Quién? ¿Vieron chicos? Voy a preguntar Otro niño Excelente Está formado Por una centena Una decena Y cuatro unidades Cuatro unidades Muy bien chicos Siguiente Luego del ciento catorce Sigue el ciento quince Representamos Voy a preguntar A otro niño Que estoy viendo Que no trabaja ¿Ya? Voy a preguntar Represente El ciento quince Vamos a representar El ciento quince Muy bien ¿Cómo lo voy a representar? ¿Cuántas decenas Tendrá? ¿Cuántas unidades Tendrá? ¿Cuántas centenas Tendrá? Vamos a representarlo Y voy a preguntar Sí Voy a preguntar A ver a quién pregunto ¿Caeli terminaste? ¿Sí? A ver Vamos a interpretar Caeli El ciento quince Está formado Por No se escucha Hasta apaga su audio ¿Caeli? 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 No se le escucha nada Ceñita Tengo problemas Con su audio ¿Ya? Lo va a grabar ¿Ya? No se escucha nada Nada Caeli Lo graba Y me lo envía ahorita ¿Ya? Muy bien Seguimos ¿Ya? Lo representa Va a representarlo A mi amigo A ver Valeria Ya que lo veo Con su base diez Valeria El número ciento quince Si está A ver Vamos a interpretar Está conformada por A ver ¿Cómo empezamos? El ciento quince Está formado por una ¿Qué es el verde? El uno Valeria Estamos trabajando Con tu base diez Con esas barritas El ciento quince Está formado por Una centena ¿Cuál es la centena Valeria? ¿Cuál es la centena? Levántame ¿Cuál es la centena? ¿Cuál es la centena? Esa El de color verde Es una centena Esa es una centena Una decena ¿Cuál es la decena Valeria? Roja La barrita roja Una decena Y cinco unidades Muéstrame cinco unidades Muy bien Cinco unidades Se representa El ciento quince Una centena Una decena Y cinco unidades Esa es la representación Del ciento quince Valeria ¿Sí? Muy bien Muy bien Vamos a hacerlo El siguiente Ciento dieciséis Ustedes solitos Voy a representar El ciento dieciséis Y voy a preguntar A mi amigo Benjamín ¿Ya? Vamos Benjamín Vamos a representar El ciento dieciséis Muy bien Ustedes solitos Sigue el ciento dieciséis Ahí lo estoy viendo Que trabajan Háganlo todos Vamos Estefano Trabaja Porque lo estoy observando Ciento dieciséis Sigue este Dilan Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Caeli Ahorita lo reviso Ciento dieciséis Muy bien Muy bien Benjamín Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Benjamín Ahora sí La pregunta para Benjamín es Benjamín El ciento dieciséis Benjamín El ciento dieciséis está formado por A ver Dien Seis Una Unido Una Unido Unido Dieciséis Centena Ok Centena Una 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 centena Una centena Benjamín Muéstrame Cuál es la centena A ver Benjamín No sabe cuál es la barra de la centena ¿Cuál es la barrita de la centena? La centena ¿Cuál es? Uno Muéstrame la barrita La barrita A ver ¿Cuál es la barrita de la centena? La barrita La barrita La barrita La barrita de la centena Ese Ese es una centena ¿Verdad? ¿Cuántas unidades tiene la centena Benjamín? Yo te escuché que lo estaba practicando El otro día ¿Cuántas unidades tiene esa centena? ¿De cuántas está formado? Benjamín ¿Cuántas unidades hay ahí? Cien Cien ¿Verdad Benjamín? La centena está formada por cien unidades Cien cuadritos pequeñitos ¿Verdad? Tienes cien Por eso se dice centena ¿Cuántas cuadras dice? Cien 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 cuadros Muy bien Hay cien Muy bien Benjamín Excelente Muy bien Vamos con el siguiente niño ¿Todos lo hicieron? Tienen que tomar los fotitos ¿Todos lo hicieron? Sí ¿Verdad? Muy bien Siguiente Es el número Cien 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 Y voy a evaluar A mi amigo Dilan ¿Sí? A mi amigo Dilan Reyes Cien 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 Con paciencia Muy bien Vamos Primero Ubicamos los números Donde corresponde Cien 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 Muy bien Valeria Practica Hija Valeria Practica Representa El ciento Diecisiete Muy bien Muy bien Dilan Ahora lo vamos a representar con nuestra base Muy bien Solito Solito A ver Ubica Ubica las barritas Muy bien Solito Muy bien Muy bien Cien Diecisiete Muy bien Muy bien Dilan Ahora sí La pregunta es Dilan El número Cien Diecisiete Está formado Por Tu audio Mi amor Está formado Por Por Una centena Muy bien Una decena Muy bien Y ¿Cuántas unidades? Cuenta Cuenta Y siete unidades Muy bien Y siete unidades Excelente El número Cien Diecisiete Está formado Por una centena Una decena Y siete Unidades ¿Verdad? Dilan ¿Cuál es la centena? A ver ¿Cuál es la barrita De la centena? Enseñame ¿Cuál es la barrita De la centena Dilan? Enseñame La barrita de la centena ¿Cuál es? Enseñame ¿Cuál es la barrita De la centena? Centena ¿Por qué es una centena? ¿Cuántas unidades Forman una centena Dilan? Cien cuadritos Verdes Muy bien Cien cuadritos Cien unidades Forman una centena ¿Verdad? Ahí está Miren ¿Verdad chicos? Este es el mismo tamaño Muy bien Dilan Excelente Seguimos Con el ciento Dieciocho Representamos El ciento Dieciocho Y le voy a preguntar A mi amigo Tiago Ciento Dieciocho Chicos Representamos El ciento Dieciocho Vamos Tiago Ubicamos los números Muy bien Muy bien Ahora sí Representa Con tu base Solito Solito ¿Ya? Muy bien Ciento Dieciocho Chicos Tienen que hacerlo Todos Yo estoy evaluando A diferentes Niños ¿Ya? Tienen que hacerlo Todos Me tienen que mandar Sus fotos Ciento Dieciocho Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tiago Prende tu audio Y te pregunto Tiago El ciento Dieciocho Está formado Por Por Ve Ocho 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 Unidades Bien Sigue el otro Uno Decenas Una De Centena Centena Muy bien El número dieciocho Está formado Por una centena Una decena Y ocho Unidades ¿Verdad? Tiago ¿Cuál es la barrita De la centena? Enséñame ¿Cuál es la barrita De la centena? Ah Verde Verde Muy bien Y centena Tiago La centena Está formado Por cuántas unidades ¿Cuántas unidades Hay acá? ¿Cuántas unidades Hay? La centena Centena De Cien Hijo Cien De cien Ya La centena Está formado Por cien Unidades ¿Verdad? Y diez decenas Ya luego van a entenderlo Eso ¿Verdad chicos? La centena Representa Cien unidades Cien cuadritos ¿Verdad? Esa es la centena Por esa centena De cien Muy bien Tiago Excelente Sigue el ciento Diecinueve Vamos Gael Representamos Ciento Diecinueve Chicos Representamos El ciento Diecinueve Gael ¿Se observó? ¿Ya? ¿Se observó? Ciento Diecinueve Muy bien Muy bien ¿Ya está? ¿Sí? Una Centena Una centena Una Decena Fuerte, no te escuchas Una lecena Muy bien Nueve Unidades Muy bien El ciento Diecinueve Está formado Por una Centena Una decena Y nueve Unidades Muy bien Gael 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 Enséñame ¿Cuál es la barrita De la centena? De la centena Enseñala Muy bien Esa es la barrita De la centena El verde Gael ¿Por qué yo digo Que es una centena? ¿Cuántas unidades Forman una centena? Centena de De cien De cien Muy bien La centena De cien Unidades ¿Verdad? De cien Cuadraditos Mira Porque si fuera Solo uno Ya Es como si fuera Uno Claro Pero de cien Hay cien Por eso se dice Centena de cien ¿Verdad? Luego lo vas a contar Muy bien Gael Excelente Muy bien Gael Muy bien Chicos ¿Sí? Solamente Estoy evaluando A los niños Que yo estoy observando Nada más ¿Ya chicos? Muy bien Excelente Chicos Muy bien Entonces Nuestro Vamos a hacer Nuestro dictado Guardamos Nuestra base Diez ¿Ya todos Se han representado? Guardamos Nuestra base ¿No te preguntaste a mí? Sí mi amor Solamente estoy preguntando A otros amiguitos Que yo estoy observando ¿Ya? Pero de ahí me envías Tus fotos Yo ya sé ¿Ya? ¿Ya? Muy bien Muy bien Chicos Excelente Muy bien Vamos a hacer Dictado Chicos Sacamos nuestra Pizarra Sacamos nuestro Cuaderno Valeria Valeria Por favor Valeria Vamos a hacer Dictado Muy bien Guardamos Nuestra base ¿Ya? Kaeli Guardamos nuestra base Que voy a hacer Dictado Chicos Solitos ¿Ya? Si no Si yo me estoy Olvidando de algo Pregunto a mamá Pero solitos Lo voy a hacer Vamos Estefano Vamos a hacer Dictado De los números De la familia Del 110 ¿Ya? Muy bien Muy bien Familia del 110 Excelente Mis Mis Un ratito Por favor Ya 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 Vamos Ya 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 Vamos Acomodamos Chicos Para nuestro Dictado Ya 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 Chicos No Vayan a perder Sus fichas Eso no es para jugar Como 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 un juguete Que yo tuviera en casa No Eso es para trabajar Ya Chicos Si yo lo quiero sacar Le pido a mamá Para Trabajar Para aprender Ya Chicos Pero no es para jugar No es un juguete más Que yo lo utilizo para jugar Ya Tenemos que cuidar Nuestras cosas Eso lo va a servir Luego el otro año Para que trabajen Ya Eso tienen que guardarlo Muy bien En su cajita Ya chicos Muy bien Siguiente Actividad Dictado Vamos Este Ay muy bien Mi amigo Benjamín Está que pega su Su tablero Muy bien Vamos a hacer dictado Chicos Donde yo los pueda Ver Ya Donde yo los pueda ver Muy bien Primer número Del dictado Es El número Yaluana Si Primer número Del dictado Tiago Caeli Muy bien Primer número Es Los que Pueden colocar su cámara Donde yo los vea mejor Ya Primer número Es el número 116 116 116 A ver Voy a observar 116 Ahí está bien La mamá de Dilan Ahí está muy bien 116 116 Muy bien Angie 116 116 Muy bien Dilan Muy bien Gael Muy bien Fernanda Estefano 116 116 Te confundiste 116 Muy bien Benjamín Lo hiciste Caeli ¿Dónde está Valeria? Muy bien Tiago 116 Segundo número Es el 111 111 Es el 111 111 Los gemelitos 116 Muy bien Muy bien Solo Solo Hacemos Esta clase Y luego Y luego Y luego Más de Desde un ratito ¿Lo vemos? Sí 111 Muy bien Según Siguiente número Es el Número 119 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 Muy bien Dylan Muy bien Sí Sí Chicos Me había olvidado Que tienen su hoja de aplicación Para dictado Ahora vamos a trabajar La hoja de aplicación Saquen su hojita de aplicación Mamita Disculpen Si no lo veo a Luana A partir de ahora El dictado va a ser en hoja de aplicación ¿Ya? Cópienlo Vamos a hacer que los niños Lo copien Los primeros números Disculpen ¿Sí? Me había olvidado Que a partir de ahora Vamos a ser dictado En la hoja de aplicación Que ahí mando los cuadritos ¿Ya? Lo tienen Los que lo tienen Sáquenlo Y los que no lo han impreso Igual Que hagan el dictado Y luego lo Pueden hacer otro dictado Luego ¿Ya? Los que no lo tienen La hoja de aplicación Pueden hacer otro dictado ¿Ya? Copien los mismos números Primero es el 116 Luego es el 111 Primero 116 Muy bien Muy bien Gracias Juanita Y si no lo veo Tu hoja Me había olvidado 116 Primer número Muy bien Segundo número Era el 111 Segundo número 111 Muy bien Tercer número 119 Muy bien ¿Qué pasó acá, Beli? Siguiente número Ya lo hicieron todo Valeria Valeria Muy bien El tercer número Era 119 Valeria Estoy haciendo dictado Hija Estoy haciendo dictado Valeria ¿Dónde está tu lápiz? ¿Dónde está tu hoja? Quiero observarlo Muy bien 119 119 ¿Ya lo hicieron todo? 119 Siguiente número Siguiente número Siguiente número Siguiente número Siguiente número Es el número 113 113 Muy bien 113 Excelente Muy bien Muy bien 113 Muy bien Excelente Siguiente número Es el número 110 110 110 110 110 110 110 110 Muy bien Excelente 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 Siguiente número Siguiente número Muy bien Excelente Excelente Siguiente número Es el número 115 115 115 115 115 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien chicos Siguiente número Es el número 112 112 112 Muy bien 112 112 Siguiente número Es el 117 117 117 117 ¿Cuál será el 117? Muy bien Bien Estéfano 117 117 Yo no he dicho 117 Muy bien 117 117 117 117 117 119 ¡Excelente! Siguiente número es el número 114, 114. 114. ¿Mis, ya no íbamos a hacer dictado? Estoy haciendo dictado. ¡Yami, ya terminé! Muy bien. ¿Y parlen en números? Sí. Muy bien, chicos. 114. ¡Yami, saltó que ya terminé! Siguiente número y último es el número 118, 118. Escribimos el ciento... ¡Y sacame toda la hoja! Muy bien. ¡Mis, terminé! ¡Mis, terminé! ¡Muy bien, Dila! ¡Muy bien, Estefano! ¡Muy bien, Luana! ¡Muy bien, Kael! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Benjamín! ¡Muy bien, Benjamín! ¡Muy bien, Tiago! ¡Muy bien, Angie! ¡Muy bien, Luana! ¡Excelente! ¡Muy bien, Kaeli! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! ¡Hemos hecho dictado de números! ¡Ahí está Benjamín! ¡Muy bien, Benjamín! ¡Muy bien! ¡Muy bien!